Hola chicos como están el día de hoy acá en ChicaLine, vamos a grabar un nuevo episodio de Mad Max chicos así que nada vamos a darle y ver qué es lo que pasa, los episodios de este juego por lo menos van a ser de 30 minutos por lo menos porque realmente si no no lanzamos nada y estos son los vehículos que yo ya traje aquí al garaje yo necesito personaje ficción taller necesito mejorar mi auto tengo dos mil de chatarras creo que es tracer es una nueva mejora que tengo y este es la que tengo veamos tengo dos nuevas esto es personalizar el magno con este entonces tengo ese y tengo ese instalado este sí que está instalado tampoco entonces eso sí va a ir sí o sí la chatarra es muy importante en este juego la verdad y hay que saber usarla sabiamente si no 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 nos va a salir nada bien entonces tenemos ahora otro tipo de carrocería para el querido tío chatarra tengo dos mil su pintura de guerra entonces yo no sé no sé no sé cuál sea lo más importante la verdad no fue ahí se lo juro que no sé lo que hay que hacer en el sentido de que de que no sé cuáles son las visiones principales o sea hay tantas cosas pero no te dicen que es principal la vía de 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 la como estoy trabajando con varias cosas no quiero que se pongan en este juego ahora no lo estoy jugando con los mejores gráficos lo estoy jugando con los gráficos normales porque como les digo estoy haciendo otras cosas mediante y tengo que ir a buscar mis puntos ni siquiera me acuerdo muy bien como jugarlo hace un tiempo que dejé de jugarlo y obviamente, bueno, yo siempre he dicho que quiero siempre terminar el juego si es posible creo que cambié la vista y no me gusta esta vista no sé, no sé cómo cambiar la vista estoy perdiendo partes y estoy jodido porque estoy tratando de acordarme un poco como funciona la verdad porque no me acuerdo absolutamente nada no me acuerdo, bueno nada veamos si puedo hacer algo con este tipo en serio ese es para bajarte del vehículo que no es ni idea y... ah, eh, bueno eh... y la vista, la vista, la vista la vista por favor, se preocupa porque el vehículo ha venido para el el vehículo a ver, chicos esparoso entonces bueno ya logre hacer algo ahí con el vehículo entonces voy a recoger mis puntos y me están pidiendo ciertas cositas para poder llegar y meterlo en la fortaleza que necesito meterme Pero primero voy a hablar con él Porque él es el que mejora mis puntos Veamos, veamos, veamos Entonces puntos de grifa Me encanta puntos de grifa para aumentar las habilidades máximas Mmm Chatarra Ehm Creo que le puedo dar a todos prácticamente Confirmar Se había guardado un montón de puntos igual Voy a correr esto un poco más arriba Entonces estamos listos Ya con esos puntos estamos mucho más, mucho más fuertes que antes Ehm, y vamos a ir a atacar No voy a utilizar este auto la verdad Podría llevarlo al garaje y todo el tema Y podría aumentar la cantidad de vehículos que tengo Pero No es algo que me interese Y no es algo que voy a hacer ahí ahora Queremos avanzar en la historia Entonces me está diciendo que ya tenemos todas las piezas Y que podemos hacer el toque final Así que conduce hasta el Se acerca una tormenta, busca refugio Esos malos, las tormentas si dejan un poco de problema en todo caso Y le hemos, o sea, realmente nos han quitado todas las mejoras No nos han quitado porque podemos cambiarla cuando queramos Pero realmente nos han perdido Que quitemos las mejoras para ir a este sitio Entonces viene la tormenta Y yo estoy bajo un túnel No, o sea No deberíamos estar con problemas Ese es un túnel, o sea Suelen volar pedazos Y cosas Por el estilo Pero Supongo Supongo que podemos Guardar esta cajita Por acá Y no se va a poder de ahí Así que Dejémosla por ahí Obviamente Quisiéramos también Disparar el gancho ahí arriba Y bajar esta caja Realmente Estamos esperando a que se vaya un poquito La tormenta Estas cajas tienen 100% Cosas Interesantes Así que Las voy a dejar ahí Y voy a ver si es que Puedo traerme La otra caja Que creo que está Acá arriba Pero el problema Oh Casi es que el problema El problema es que Hay que tener muchísimo cuidado Con lo que te venga No se ve Absolutamente Nada Nada Y siempre es así Así que Mejor sería esperar Yo creo Un ratico Y A lo mejor Subir O arriesgarnos Por la caja Mágica Esta Son cajas de piezas Así que Vienen súper bien Tengo que No da absolutamente nada Pero este es como el único sitio donde realmente nos puedo refugiar Voy a esperar que la arregle un poquito Ok, voy a esperar que la arregle Creo que se demora un montón este tipo de tormentas realmente Voy a saltar un poco a esta chica A veces sobrevivimos a la tormenta Pero... Eso mismo Necesito abrir las cajas porque Son cajas con piezas En realidad si se dan cuenta es muy poco lo que te dan Me dieron un punto Realmente es foquísimo lo que te dan Pero bueno, voy a dejar esa caja y si no, que hay arriba Me voy a... A ir a buscarla en este momento O a lo mejor O a lo mejor A ver, vamos Dependiendo de donde estés sinceramente Si no está acá arriba Si no está acá arriba la mierda con los pastores No, mira, no sé, no está Así que voy a seguir nomás Y ir a pelear Este va a ser, creo que la primera fortaleza Guatshaga 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 Veamos Veamos Esta guada de... Queda bastante lejos La verdad Es bastante lejos Es... Pero... Nada que hacer Nada que hacer Me voy a pasar por acá un rato Tanta pájaro No, yo me acuerdo que podríamos... Podríamos tirar un... Un ganchillo, ¿no? No Nada, yo me acuerdo que podríamos... Podríamos tirar un... Un ganchillo, ¿no? Y acá... Todo Aquí qué hay... Solo me tienen... En... Cosas que no deberían... En mi seguridad, no importa Voy a seguir... Eso es como para buscar refugio O... Ah, tío, bueno... No tengo agua... No tengo agua... Lo siento... Ni siquiera he encontrado... Agua... No es... Que no quiera... Pero... Ni siquiera tengo agua... No es... Entonces... Constantemente desviarme... No es la... La madre... No... Del cordero... No es... 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 Este tipo de... La fortaleza... Es una construcción dentro del resto de una vieja barca... Lo acabo de hacer... Entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 hmm you'll have one chance for me oh thanks thanks me thanks me keep your hands where i can see them keep the deviant black finger leashed don't need any of his perversions on my Entonces lo que yo no entiendo es... Cambiamos de sitio, o sea... No sé la verdad... O sea... Supuestamente aquí... Te ponen esto... Disponir la fortaleza 4 de 4, equipo de chatarra, 4 de 4, un montón de... O de 2, granjas de gusanos... O sea... Que yo supongo que... No sé la verdad... O sea, esto te lo marca así... Cuando ya está completo... Así que nada chicos... Eso va a ser por el día de hoy... Espero que les haya gustado... Ya saben... Suscríbanse... Los veo en un próximo episodio... Yo lo hago en un próximo episodio... El primer episodio...